No, no, ¿qué hay promedio? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chau! ¡Huera! ¡Chau! ¡Pero! 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 ¡Habbo! Lo tengo que decidir. Lo voy a la vida, lo voy a la vida, pero no es algo así. Lo voy a la vida. Lo voy a la vida. ¡Gracias, Mora, Mora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aras, mam manos! ¡Gracias! ¡Aras, mam manos! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Fuera!